Se han secado los días Los lirios y la primavera ya se ha ido Solo espinas han quedado donde todo era flor Ya no encuentro la alegría, estoy sola y hastiada Ya no escucho tu sonrisa, ni lo dulce de tu voz Desde que te fuiste tú Nunca más cayó la lluvia, se secó la flor del campo Y la luna se ocultó Desde que te fuiste tú Se tornó de gris el cielo Se cumbieron los luceros Y el sol no vio su luz La alegría se acabó Por la esencia de tu amor Ay chiquitito, y como ni anda llorando por ti Desde que te fuiste tú Nunca más cayó la lluvia, se secó la flor del campo Y la luna se ocultó Desde que te fuiste tú Se tornó de gris el cielo Se tornó de gris el cielo Se cumbieron los luceros Y el sol no dio su luz La alegría se acabó Por la esencia de tu amor Por la esencia de tu voz Se tornó de gris el cielo Gracias por ver el video.